Bueno, letros unidos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que a un usuario le ha costado una broma bastante, bastante cara, la verdad, ya sabéis lo que es el swatting, básicamente es llamar a la policía, bueno, a los swats directamente, con un aviso falso, ya sea de que hay un secuestro o algo en la casa de donde está el streamer, y básicamente pues ver como se lo llevan, como lo posan y demás, no es una práctica que con el tiempo pues ha ido ganando, como decirlo, adeptos y ineptos, ¿no? También podríamos decir, y que bueno, una práctica cada vez es más habitual, parece ser que a un usuario de Twitch no se le ocurrió mejor broma que intentar simular pues que le estaban haciendo swatting, ¿no? Entrando pues los swats en su cuarto y demás y todo esto, parece ser que bueno, no sé si lo hizo para ganar popularidad, seguidores o para qué, realmente, pero le ha salido todo muy mal, parece ser que Twitch ha decidido pues retirarle la cuenta de la plataforma No sabemos si se hace otra cuenta pues también se la retirarán o qué es lo que pasará, pero como vuelvo a repetir a Twitch, no le ha gustado absolutamente nada la broma, totalmente innecesaria, obviamente, y que como digo pues puede costar algún día pues un accidente bastante grave, ¿no? Imaginaos pues que un swat de repente pues en vez de entrar normal pues entra con la intención de yo que sé, imaginar que el streaming pues va a coger algo y se piensa que es una pistola y acaba disparando y bueno, acaba todo mal. Yo sé que esto alguna vez va a acabar bastante mal, si no ha acabado ya, probablemente pues alguien acabe muriendo al final con esas gilipolleces, es algo que es en serio, que puede morir alguien en Estados Unidos, no es la primera vez que un policía pues dispara sin querer a otra persona, con los swats pues puede ocurrir exactamente lo mismo o incluso peor. Así que es una broma que no tiene ni puta gracia realmente. Ellos sabrán lo que han hecho, el vídeo lo tenéis en la descripción de cómo entran y se lo llevan, la verdad es que bueno, se nota bastante que es un fake en cierto sentido. Pero bueno, nada, poquita cosa más que decir. Realmente pues adiós cuenta de Twitch, yo no me jugaría la cuenta por estas chorradas, la verdad, ni cómo decirlo. Sobre todo la confianza de la gente, ¿no? Que la pierdes totalmente. Cuando haces este tipo de bromas pues pierdes la confianza, pero vamos, drásticamente. Es como si yo me pusiera a hacer todos los días pues noticias de mentira o de broma y me inventara cosas, ¿no? Y al final del vídeo dijera, ¡ay, no, es mentira! No sé, acabarías perdiendo la credibilidad de la gente. Pues aquí pues se pasa o ocurre un poquito lo mismo, que incluso pues sus seguidores se han enfadado bastante. Y es obvio, es obvio. Estas cosas es mejor no hacerlas. O sea, son chorradas que no tienen gracia. No sé si allí pues les habrá hecho mucha gracia o algo, pero la verdad es que es una broma pues algo pesada. Así que nada chicos, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.